Hola, ¿cómo están? Amigos, me presento. Mi nombre es David y vengo muy contento. Queridos jóvenes y egresados lasallistas, bienvenidos al Red Bull Lasallista, espacio donde tendrás la oportunidad de mostrar todo tu flow y talento en la improvisación. A propósito de la festividad que este año nos une como lasallistas. Por eso te invitamos a que sintiéndote lasallista de corazón, puedas grabarte improvisando con la temática de qué es lo que más te gusta de tu colegio o algunas experiencias lasallistas que hayas vivido. Para esto tendrás un tiempo de 30 a 40 segundos. Hola, ¿cómo están? Amigos, me presento. Mi nombre es David y vengo muy contento. Vengo con cariño en este momento y solo quiero obtenerte un reto y es superar al poli en este evento. En la tierra del sol y del acero con mucho empeño, con mucho juego, ganamos en poli, fútbol y baloncesto. Se encuentra el poli siendo el mejor y para siempre el campeón. También te quiero hablar en la instrumental de su pastoral y su novedad. Damos por terminado este ejemplo. A ver qué tienes para el evento. Hoy les hago una invitación a un nuevo evento que se suma a la lista y es de improvisación. De la semana lasallista, un nuevo reto para que con su talento hagan la conquista. Ey, esto es Red Bull lasallista para que con sus parceros te reúnas y les den like a tu video. Así puedes definir tu destino en el torneo. Ey, de los dos distritos, Norandino y Bogotá. Unidos por siempre por los 130 años que se celebran de la salla en Colombia. Después nos digan que el segundo les aviso con honra. Ey, yo soy el que se corona. Y en pandemia soy el que a todos los doma. Ey. Tu video competirá contra los de otros lasallistas de Colombia. Recuerda que tienes tiempo para votar desde hoy miércoles hasta el viernes a las 6 de la tarde. El sábado serán las eliminatorias y habrá tiempo hasta las 6 de la tarde para votar por tu favorito. Debes estar muy pendiente a nuestra red en Facebook. Lasalle Colombia Distrito Bogotá. Invita a tus amigos a esta expedición. Que te apoyen en tu preparación y demuestra con la improvisación que eres un lasallista de corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!